Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Les agradecemos a todas las televisoras alternativas que generalmente retransmiten este programa porque hacen llegar nuestras voces y sobre todo un tipo distinto del tratamiento de noticias. Vamos a hablar de Palestina hoy, todo el programa, primero porque ustedes saben que no hay un día en que Palestina, ocupada, no haya un hecho grave con respecto a la ocupación israelí, a la brutalidad del ejército israelí contra el pueblo palestino, tanto de Cicordania como de Gaza. Pero también hay un tema que es extra y que es doblemente doloroso, que es el tema de los presos y presas. De todo esto vamos a hablar con Jaldía Abu Bakra, ella está en Madrid, es una activista solidaria con el pueblo palestino, está integrando la organización Samedum, que se encarga de vigilar los derechos humanos de los presos y presas palestinas, pero también las de presos políticos de otras partes del mundo. También Jaldía es fundadora de la organización de mujeres palestinas Al-Karama y permanentemente, tanto con manifiestos como en la calle, se encarga de que en Europa no se olvide al pueblo palestino. Vamos a la entrevista con Jaldía Abu Bakra. Jaldía, tú eres miembro de Samedum, nos interesa que nos cuentes además si estás participando en otras entidades palestinas y qué es Samedum para el público latinoamericano, explicarles eso. Bueno, yo aparte de ser miembro de Samedum, soy fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, también soy parte o miembro del comité de seguimiento de Mazar Badil, que es el movimiento de la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina. Colaboro con una asociación que se llama Unadicum, también, que trabaja como brigadistas para Palestina y colaboro localmente aquí en España con varios movimientos sociales y políticos. Bueno, Samedum es la red internacional de defensa de presas y presos políticos, principalmente palestinos, pero también defendemos a presos y presas políticos en todas partes del mundo. Consideramos que los presos políticos son la primera línea de enfrentamiento contra la ocupación en el caso de Palestina, contra la opresión en otras partes del mundo y, por lo tanto, no queremos que se invisibilice sus casos, que se les considere como criminales o como presos comunes, sino como luchadores por la libertad y por los derechos de toda la humanidad. Precisamente en estos días las informaciones estaban dando cuenta de una huelga prolongada de uno de los presos que finalmente ganó esa batalla tras 175 días de huelga de hambre y también de la adhesión de otros presos también exigiendo reivindicaciones que al parecer fueron concedidas. ¿Nos podés contar un poco qué sabes de todo esto? Bueno, para la gente que no lo sepa, en Palestina hay alrededor de 6.000, 6.500 presas y presos políticos en las cárceles de la ocupación sionista. Hay una categoría de detención que es la detención administrativa. La detención administrativa consiste en que el preso se le arresta, se le secuestra y no sabe qué se le acusa. No tiene acusación, no hay cargos, no se sabe cuándo va a salir, no tiene derecho a la defensa, por lo tanto, ni a visitas familiares. La detención administrativa suele ser por cuatro o seis meses renovables, en muchos de los casos hasta más de diez años. Lamentablemente, las presas y presos tienen que recurrir a estos métodos de castigo corporal o físico de ponerse en huelga de hambre porque es la única manera que tienen para reivindicar sus derechos, de protestar por sus derechos porque instituciones internacionales no hacen caso, no hay nadie que exija que la entidad sionista o que el gobierno de Israel no practique esta política injusta y criminal contra personas civiles o incluso contra personas opositoras a la ocupación que todo el mundo tiene que tener en cuenta que el pueblo palestino está bajo ocupación colonial y que tiene derecho incluso reconocido por el derecho internacional de practicar la resistencia hasta conseguir su libertad y sus derechos su autodeterminación. Por lo tanto, los presos palestinos desde hace más de 70 años al final tienen que recurrir a estas prácticas dolorosas y sacrificios que ellos hacen para llamar la atención sobre su caso. Desde Samidun y desde otras instituciones o organizaciones que hacemos eco de lo que está pasando intentamos llamar la atención sobre sus casos si no se pueden morir sin que nadie les haga caso. Después del caso de Jalil Awaud que estuvo más de 180 días en huelga de hambre y que por fin consiguió que se le ponga fecha no es que se le deje en libertad que se ponga fecha su liberación que va a ser según el acuerdo al que ha llegado será el 2 de octubre. Otros muchos presos han hecho esto y bueno contra la detención administrativa desde hace más de un año los presos políticos palestinos vienen llevando a cabo una serie de medidas también para exigir que se acabe con esta presión. Hay un tema que nosotros estamos tocando permanentemente en el programa que es que nos parece que ha cambiado ha habido un punto de inflexión que ha cambiado el avance de la resistencia palestina en el sentido de que otra vez sectores de la resistencia han vuelto a tomar las armas o sea no las dejaron nunca pero ahora están haciendo acciones ofensivas contra colonos como respondiendo lo que los colonos hacen permanentemente en cada localidad palestina y ¿cómo analizan ustedes allí este tema? porque ha habido una elevación de la confrontación innegablemente. Así es bueno la resistencia palestina desde hace casi 100 años si contamos desde la colonización inglesa el mandato británico en palestina siempre ha habido resistencia en contra de esa colonización y desde la fundación de la entidad sionista en palestina también hay épocas de baja y alta intensidad de la resistencia desde hace desde hace 30 años desde la firma de los acuerdos de Oslo en los cuales nosotros como Masar Badil Samidun Alcarama estamos en contra y rechazamos contundentemente pues se ha habido de alguna manera engañar al pueblo palestino con eso eso de las negociaciones de paz todo el mundo quiere la paz pero paz a cambio de qué con lo cual ha habido esos acuerdos de Oslo han traído a una autoridad palestina que en realidad no tiene ninguna autoridad excepto sobre la población palestina que funciona como un agente de la ocupación para hacerle el trabajo sucio a la ocupación deteniendo a los jóvenes a la resistencia palestina a la sociedad civil palestina que protesta contra la ocupación esto ha funcionado durante un tiempo después de la primera antifada o la antifada de las piedras del 87 que han conseguido calmar y la segunda en el 2000 ha habido una cierta una baja intensidad de la resistencia palestina siempre ha habido resistencia pero hasta el año pasado el 2021 en mayo que era el aniversario de la NACBA cuando vimos por primera vez el pueblo palestino en todo el territorio de la palestina ocupada al mismo tiempo se ha levantado o sea ha habido levantamientos en Jerusalén contra los desahucios del barrio de Sheikh Jarrah hemos visto que han respondido los palestinos de los territorios ocupados en el 48 los llamados o los que llevan obligatoriamente carnet de entidad de identificación israelí y que el gobierno israelí después de 74 años había pensado que había conseguido estraelizarlos o desprenderlos o desprenderlos de su identidad palestina nos han sorprendido de que han salido en Haifa en Niafa en Led en Berseba en Nazaret en las manifestaciones y han ido hasta Jerusalén para apoyar a los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah desde el barrio de Sheikh Jarrah ha habido llamamientos a la resistencia en la franja de Gaza también para que responda y que les defienda porque vimos que había ataques hacia las personas que querían entrar en la mezquita de Al-Aqsa en la esplanada aparte de los desalojos del barrio de Sheikh Jarrah la marcha de las banderas los colonos estaban exaltados atacando a la población palestina en Jerusalén luego ha habido también una respuesta por parte de los palestinos de la diáspora ha habido grandes manifestaciones en Nueva York en Washington en Madrid en Berlín en muchas capitales occidentales incluso esto luego se calmó un poquito y hoy en día estamos viendo que esa juventud palestina que ha nacido después de estos acuerdos de Oslo ya están convencidos de que no hay nada que hacer que ni la autoridad palestina nos representa ni defiende nuestros derechos es más trabaja al servicio de la ocupación para reprimir a la población palestina vemos que las facciones palestinas tampoco hay una oposición o hay una respuesta por lo tanto la juventud esa juventud consciente ha salido a defenderse ha salido a luchar por sus derechos y estamos viendo como tú bien dices un punto de inflexión un punto de cambio en estos días de que está aumentando sobre todo por jóvenes o sea llama la atención de que son jóvenes y además no pertenecen a ninguna facción palestina trabajan de forma individual incluso organizada pero no bajo la bandera de ninguna facción o una organización y nosotros pensamos que esto va a ir creciendo porque ya también hay una continuidad y una comunicación más entre la diáspora palestina y el interior de los territorios palestinos ocupados y eso refuerza esa unidad popular palestina que todo el mundo defiende y quiere la unidad la liberación de palestina del río al mar el no callarse el defenderse porque no hay otra la gente ve que nos están matando hagamos lo que hagamos aunque estemos calladitos y sin hacer nada nos están matando nos están quitando nuestros derechos están violando todos nuestros derechos así que tiene que haber una respuesta y esa esa respuesta viene tanto desde dentro como desde fuera que nos estamos organizando a nivel de la diáspora también para hacer de altavoz de nuestra resistencia de nuestros reclamar nuestros derechos en los países en los que vivimos porque sabemos que al fin y al cabo los países occidentales no solamente Estados Unidos los países de la reacción árabe las monarquías estas absolutas de países árabes que están normalizando con la entidad sionista al final son colaboracionistas con la ocupación y por lo tanto estemos donde estemos todas podemos hacer algo en contra de todo esto y como pueblo defendemos nuestro derecho Jaldía tú eres nacida en Gaza Palestina nacida en Gaza supongo que tendrás buena comunicación con lo que ocurre allí en Gaza esto que definimos siempre como el mayor campo de concentración a cielo abierto ¿cómo ves la situación a partir de los últimos acontecimientos que hubo nuevos ataques israelíes contra población civil y sobre todo el bloqueo que la gente se olvida que es un bloqueo permanente el que vive la población de Gaza contanos un poco que nos puedes agregar a eso bueno yo tengo que decir que aunque he nacido en Gaza he nacido como refugiado en Gaza mis padres eran de de Berseba Berseba en Palestino que territorios ocupados en el 48 fueron desplazados forzosamente yo he nacido en Gaza ya con el estatus de refugiada en Gaza el 70% de la población que vive en esa franja son palestinos refugiados de otras partes de Palestina y por lo tanto representan también a toda Palestina en Palestina hay gente de Berseba de Safa de Jafa de Haifa de otros lugares de Palestina la gente efectivamente se olvida que Gaza lleva bloqueada por tierra mar y aire desde hace más de 15 años y que los ataques a Gaza no son solamente cuando hay grandes bombardeos que saltan a las noticias a los medios de comunicación sino que hay ataques diarios a los palestinos que viven en la franja de Gaza ataques a los pescadores diariamente cada vez que salen a Zainar algunas veces los los hieren otras veces los asesinan incluso algunas veces los secuestran y tengo que decir que para los pescadores palestinos en Gaza lo peor no es eso lo peor es que les desparen a la lancha a la pequeña lancha con la que salen a Zainar que las estropean y que es su medio para dar de comer no solamente a esa familia sino cada lancha da de comer a unas 25 familias atacan a los agricultores o campesinos palestinos que están labrando su territorio al lado de la valla de separación entre Gaza y los territorios ocupados en el 48 de vez en cuando hay bombardeos esporádicos cuando ellos dicen que atacan a objetivos de la resistencia palestina esos ataques también son contra la población civil en palestina porque no son tan precisos como ellos dicen sino bombardean casas bombardean fábricas hospitales colegios y el ataque o la agresión no solamente es cuando hay asesinatos tenemos que pensar que esa población encerrada encarcelada en ese campo de concentración vive a un estrés diario con los drones que sobrevuelan el cielo de la franja de Gaza que les hacen recordar que están vigilados 24 horas y que pueden ser atacados en cualquier momento cuando pasan los aviones israelíes y a veces cruzan lo que es la línea aérea y hacen como una especie de explosión que la gente se sobresalta pensando a ver si es un bombardeo o no lo es el ataque es cuando las personas más de 2 millones de personas en la franja no reciben medicamentos o tratamientos médicos por ejemplo para cáncer que cada vez va en aumento por esos productos envasivos que al final dañan el medio ambiente la tierra y eso por supuesto repercute incluso en la pesca en las verduras las frutas que salen de ahí cuando contaminan el aire por ejemplo las enfermedades renales están en aumento en la franja de Gaza y no reciben medicamentos ni tienen la electricidad como para poder recibir tratamiento de diálisis todo el tiempo en los hospitales recordemos que casi el 98% del agua de Gaza no es potable para el consumo humano enfermedades a veces tan sencillas que pueden tener tratamiento o operaciones que no se puedan realizar en los hospitales de la franja y tienen que salir a operarse en hospitales de Jerusalén de Cisjordania de Nablus por ejemplo o incluso en otros países como en Egipto y no consiguen los permisos para salir de la franja porque la franja está bloqueada y el cruce de Rafah está cerrado o no les permiten pasar por el cruce de Bet Hanun al norte de la franja de Gaza o simplemente porque ese enfermo alguien de su familia pertenece a la resistencia palestina ya sea el partido Hamas la yihad islámica o cualquiera y esa persona pues se le niega el permiso de salir a recibir tratamiento cuando los estudiantes no pueden salir a terminar sus estudios fuera cuando los trabajadores que en la franja de Gaza casi el 50% de las personas están desempleadas porque la economía de la franja de Gaza se la hunde a propósito por culpa del bloqueo y por lo tanto matan a la gente de hambre también al no poder dar de comer a sus hijos el no poder tener un trabajo digno muchas formas de asesinar a las personas sin disparar y sin bombardear y lamentablemente el papel de Egipto que cierra la frontera por supuesto es colaboracionista totalmente Egipto el gobierno egipcio colabora con la ocupación en ese cierre a la franja de Gaza yo intenté ir a la franja de Gaza en varias ocasiones y a veces se me ha negado el paso estuve este verano en el mes de julio de milagro he conseguido después de pagar mucho dinero he pasado por el paso del fronterizo de Rafa y es indignante el trato que se le da a las personas que pasan por este cruce tienen solamente a una plantilla de trabajadores que está de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde con lo cual esa plantilla está cansada está harta están los 7 días de la semana o a veces incluso más tiempo en el mismo edificio del fronterizo no van a ver a sus familias y eso les altera aparte de esa política de que tienes que preguntar retrasar ese no puede pasar cuando en cualquier puesto fronterizo es como un aeropuerto y tiene que funcionar las 24 horas tiene que haber varias plantillas que se hagan relevos y que esta gente esté bien estos trabajadores para luego poder dar buen servicio es una política porque luego desde hace desde la desde la antifada de la unidad desde mayo del 2021 que es cuando Egipto ha dicho que afloja un poco las medidas del cierre del paso de Rafah y hacen propaganda de que está abierto pero en realidad no es así lo cierran cuando quieren yo cuando viajé para el Cairo tuve que esperar una semana en el Cairo para poder pasar por la frontera de Rafah y hay gente que tiene que hacer noche ahí tiene que dormir al ras de la tierra si no tiene dinero para pagarse un hotel o los que han pasado al paso fronterizo y no han conseguido sellar su pasaporte para ir a la parte palestina se tienen que dormir en esa sala de espera que está mugrienta por falta de limpieza de servicios de todo terrible terrible el papel de Egipto en esto Jaldía tú eres integrante también de Alcarama cuéntanos Alcarama organización de mujeres palestinas cuéntanos cómo ves el papel el rol que están jugando las mujeres en toda esta lucha por la liberación las mujeres palestinas siempre han sido líderes en la lucha palestina desde el mandato británico los datos o los archivos nos dicen que la mujer palestina o las mujeres palestinas han liderado varias manifestaciones han participado en todo tipo de trabajo han participado en todas las formas de lucha nosotras cuando fundamos el movimiento Alcarama en dos mil ya no me acuerdo llevamos cinco años en dos mil diecisiete en marzo en la víspera del día de la tierra era precisamente para dar a conocer este papel de la mujer palestina porque hay una mirada estereotipada sobre la mujer palestina especialmente en occidente que la mujer árabe musulmana es una mujer sumisa es una mujer que no participa no tiene papel y que desde occidente el feminismo blanco tiene que ayudarla para liberarse entonces pues pensamos que había que dar voz a las mujeres que hoy en día están luchando que están al lado de los hombres palestinos en todos los tipos de lucha y de trabajo y de colaboración y de llevar a caso a cabo sus trabajos tanto sociales como políticos y también dar a conocer esa historia de lucha de la mujer palestina la mujer palestina desde luego siempre ha participado y siempre participa desde los acuerdos de Oslo lamentablemente se ha intentado sobre todo a las mujeres palestinas en los campos de refugiados y dentro de los territorios palestinos que tenga un papel secundario que trabaje que su trabajo político sea no político sino trabajo social en las ONGs de pedir recibir ayuda de la Unión Europea y dedicarse a hacer trabajo social de apoyo a los huérfanos apoyo a las mujeres luchar por el tema del feminismo y eso en sí no está mal está bien pero tenemos una lucha y un país que liberar y siempre hemos tenido nuestro lugar al lado de los hombres para estar en la política y en la lucha también y eso es lo que queremos también desde el movimiento de mujeres palestinas al carama llamar a todas las mujeres palestinas a que ocupen este lugar desde Masar Badil la ruta alternativa palestina consideramos también que la mujer palestina tiene que liderar ese movimiento y tiene que estar visible y se la dé visibilidad y que ella también ocupe su lugar en esa lucha por la liberación de palestina por la liberación social porque pensamos que no es suficiente liberarnos de la ocupación colonial sino tenemos que liberarnos como sociedad de todos estos años de intentar llevarnos al oscurantismo al fundamentalismo a muchas cosas malas que le ocurren a todas las sociedades que sufren una opresión una colonización y que desde el imperialismo el capitalismo intentan tenernos subdesarrollados a los países del sur normalmente para poder tenerlos controlados para poder explotar nuestras riquezas y tenernos como mercado para sus productos prefabricados por último Galdía ¿cómo ves el papel que están jugando algunos países con respecto a a la lucha palestina? me refiero fundamentalmente al papel que juega Hezbollah desde el Líbano y el propio Irán respaldando la resistencia palestina ¿cuánto de eso ayuda al pueblo palestino sabiendo que en general en el mundo árabe las monarquías y otros que no eran monarcas siempre han traicionado al pueblo palestino siempre lo han usado para sus resoluciones de conflictos internos pero jamás lo han apoyado como hay que apoyarlo y en este caso me parece que se está dando una relación interesante que le da fuerza a la resistencia tenemos que tener en cuenta que los gobiernos cuando hacen algo siempre tienen sus cuentas y sus intereses por supuesto Irán apoya la resistencia palestina Irán considera que Jerusalén es una causa principal para ella Hezbollah por supuesto es un movimiento de resistencia de ideología islamista como puede ser la yihad islámica o Hamas Hezbollah ha avanzado muchísimo más en este sentido y ha conseguido vencer al ejército llamado uno de los ejércitos más militarmente preparados en el mundo y con más armamento cuando los han vencido en el 2006 y los han echado del sur del Líbano y hasta ahora los están manteniendo a raya es cierto que son es una resistencia hermana de la resistencia palestina ellos defienden su territorio y por supuesto apoyan Irán apoya la resistencia palestina y los gobiernos árabes lamentablemente tienen sus intereses para cuidar de mantenerse en esos gobiernos porque si no los pueblos árabes siempre tenemos que recordar no aceptan a la entidad sionista como un país vecino no aceptan la normalización estos gobiernos desde su inicio desde esa falsa descolonización en los años 40 50 de los de la colonización británica o francesa se han cuidado los imperios de dejar unos aliados que protejan sus intereses en los países de Oriente Medio y lo siguen manteniendo siguen haciendo ese papel Occidente protege a esas monarquías contra sus pueblos y esas monarquías cuidando los intereses de los países occidentales es un es un un trabajo digamos intereses compartidos o recíprocos por lo tanto hasta que no haya liberación también de los países árabes estos gobiernos van a seguir contra la resistencia palestina porque ven en la liberación de palestina la liberación también de todos sus pueblos una revolución verdadera tiene que ser una revolución revolución por toda esa zona de Oriente Medio cuando se habla de Jerusalén nosotros no queremos poner el foco en Jerusalén como ciudad santa que lo es que tiene los lugares santos para la gente para las personas cristianas musulmanas sino nosotros para nosotros la liberación es todo el territorio de palestina y todo el pueblo palestino en su conjunto nosotros estamos orgullosas y orgullosos siempre de haber sido y seguir siendo un pueblo diverso que nunca ha habido ningún conflicto ni religioso ni cultural ni étnico de ningún tipo y la palestina por la que trabajamos para liberar es una palestina libre laica democrática donde haya cabida para todas las personas que habitan en ella independientemente de la religión del color de la lengua del sexo de cualquier tipo de distinción sino como seres humanos iguales en los derechos y en los deberes bueno muchísimas gracias Caldía realmente ha sido muy potente esta conversación escucharte entender y hacer entender visibilizar mucho más esta causa que apoyamos concretamente aquí también en Argentina y bueno darte las gracias y seguir en contacto que es lo que te proponemos para que cada tanto nos alumbres un poco más sobre lo que está ocurriendo allí en Palestina ocupada muchas gracias a vosotros por la oportunidad y por el espacio y por todo lo que hacéis gracias bueno y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano Banco Credit Cop el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad hay otra idea de banco y funciona sumate Banco Credit Cop cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores Asociación de Trabajadores